Nosotros venimos de una movida en la que era, o sea, tú necesito, o sea, tú tengas que ir a la universidad del rap y salir de la universidad del rap para que tus colegas raperos te dieran el diploma del rap y tú pudieras ejercer el rap, sí, claro que sí, sí, sí. Ella es Uso Aydano. Yo soy Cruz Cafunet. Y estamos en un back to back para Vice. Yo veía El Príncipe de Belé y yo decía, lo que hace él está guapo, pero yo no sabía que eso se llamaba rap. Me acuerdo, la jungla de Cristal 3, que va Bruce Willis con el cartel con la N-Word, gigante. Entonces había como un montón de pibes escuchando lo que hacía El Príncipe de Belé. Entonces le pregunto a mi madre, ¿qué es eso? En plan, yo quiero saber de eso. Claro. Y a mi madre me dijo, eso es rap. Pero mi madre, la referencia que tenía de rap era una canción de Pedro Guerra, que se llama Rap a duras penas, que es como un juego de palabras porque hay un dulce ahí que se llama Rapadura. ¿Cómo era esa canción? Era, me gusta el swing que tiene el rap, bolero periodístico de la marginalidad. Raper es bueno, raper es calidad, pero no sé qué rollo si te gusta pensar. Era así como súper malo. Claro, 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 claro. Pero bueno. Pero yo chiquitito decía, uuuh, chiquita bomba. El rap para mí era parte de la música negra. Para mí era todo lo mismo. Yo escuchaba Michael y Prince y veía, claro, eran los early 90s, entonces los vídeos salían rap y todo. Y para mí era todo como la misma cosa. Yo no hacía diferencia, ¿sabes? Claro. Porque mi madre compraba música, mi madre compraba discos de rap. Pero yo porque tú hablas en inglés también. Claro. Yo nunca tuve Waltman, ¿no? No, Waltman no sé, pero Disman tampoco, ¿no? Disman, no, exacto. Con el MP3 fue cuando ya empecé a llevar un MP3 encima, iba a clase escuchando música. Claro, claro. Eso para mí era estar en el futuro ya. O sea, yo rebobinaba cintas con un Bully Big para no gastar pila del Waltman porque rebobinar era como ir más rápido y gastar más pila. Y cuando te quedabas sin pilas, la música sonaba en Chopped and Scrooge. Esto, claro, a mí todo esto me suena a... Para mí la nostalgia es MP3 de 500 megas, cosas así. Eso es la nostalgia, claro, para mí sí. Y Londres sí que fue realmente estar en el primer mundo. Fue tener televisión por cable, fue tener MTV, fue tener una tienda de discos a la que podría ir a comprar música. Claro. Fue tener una tienda donde había revistas. Fue como tener internet antes de internet. Eso fue aparte de 95, ¿sabes? Sí, bailábamos todos juntos mirándonos al espejo así, como en la época, claro. YouTube empezó en 2007 y era Opa, yo viajase un corraz. Me acuerdo que los vídeos de más de cinco minutos no cargaban. O sea, ¿cómo hablábamos ustedes? Nosotros empezamos a darle imagen a la movida cuando no lo hacía nadie. Cuando teníamos un videoclip en España era una cosa muy rara y tenía... O sea, había cuatro vídeos de rap. No existía el... Hago la canción, hago el diseño, hago el vídeo, lo edito, lo monto, hago el color y lo subimos a YouTube y lo puede ver el mundo, de lo que hablábamos antes. Eso no existía. Lo intento hacer de estos instantes algo inmortal como Christopher Lambert. Hombres pequeños o niños gigantes. Somos humanos, yo vi los implantes. Minutos antes de volar por los aires. Los vídeos eran lo que definían la estética de la peña. La gente quería una ropa o una gorra o una movida porque se la veía en un vídeo a tal. Claro. Yo tengo colegas que me han estado preguntando por una boina que lleva Raycon en el vídeo de Ice Cream durante toda la vida. Y todavía no lo sabemos. Pero sabemos que tiene un nombre seguro porque si la llevan todos será por algo. Claro. Es que ahora eso es Instagram. Yo nunca me he leído un libreto de un álbum. Ni me he flipado con el packaging de un álbum. Y para mí los videoclips son como entretenimiento. Claro, claro. Pero es que tú imagínate cuando tú veías un vídeo y tenías que ver ese vídeo un y yo ni media vez más porque no había otro influjo de tal manera. Vengo es un vídeo, veo otro vídeo, veo otro vídeo. Veías un vídeo y era como ese vídeo. Y esperabas la semana siguiente o el día siguiente a que lo vuelvan a poner en la tele. Claro. O lo grababas en un VHS y lo veías otra vez en el VHS. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías gente que te seguía? Uno de esos momentos que dices, oh, shit, es cuando ves, por ejemplo, que la peña se tatúa cosas. Sí. A mí me gusta, en plan, cuando me cuentan, no, porque yo tenía una novia y escuchábamos siempre esa canción, tal, no sé qué. Porque esa gente te conoce a ti, pero tú no les conoces a ellos. Claro, entonces te tienen que poner al día. En plan de, para mí ha significado esto. Y te lo cuentan. Y al final te dicen, ¿me pasa con una foto? Y yo, claro. Lo que yo haría con mis ídolos, ellos lo están haciendo conmigo. Entonces eso me parece guay, porque yo haría lo mismo. Y si estoy con Nas, y evidentemente si estoy con Nas estaría así, pero si me tomo dos copas ya empezaría a fanearle, que es un verbo que me encanta, argentino, fanear. No, creo que mi cuerpo de trabajo le vaya a cambiar la vida a nadie, creo yo. ¿Sabes lo que tú quieres decir? Que me recuerden como una persona chachi. Que le gustaba hacer música. ¿Pero y tú? Yo soy un poco más rayado con eso. Me gustaría como que quedara la idea de que se pueda hacer. Porque yo he conocido mucha gente que tiene esa frustración, como de no, yo tengo talento, pero no me dejan. O no, o como he nacido aquí y no sé qué. Estos hijos de puta son de un pueblo de una isla en medio del océano. En plan, ¿quién? ¿Qué excusa? ¿Dónde está la excusa? ¿Sabes lo que quieres decir? Que lo ha hecho la peña más jodida en los lugares más jodidos de las ciudades, más jodidas en las situaciones personales, más jodidas lo han hecho. O sea, bueno, el que no puede por sus tramas personales, no puede por sus tramas personales. Pero la gente que se queja es como, no te quejes, tío. Se puede hacer todo. Yes we can, tío. Tu guaguanco es tu guaguanco. Es una canción que ojalá te pena y olvido. ¿Dónde ves de aquí a diez años? No sé, pero al futuro le tengo miedo. ¿Por qué? Guerras por agua, refugiados climáticos, crisis energética, hambruna. Todo eso viene. ¿Pero lo que es en serio? Sí, ¿no? Ok. Toda esta movida del transhumanismo de... ¿Sabes el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente que dice que la evolución en ese sentido se paró porque el sujeto débil no muere. Modificarte a ti mismo con tecnología para ser un humano mejor. 2.0. Exacto. ¿Qué pasa? Que eso solamente lo pueden hacer los ricos. Y nosotros vamos a ser los pobres que somos los que no tenemos actualizaciones. Sí, claro. Entonces hay que ser rico antes de eso. Ay, Dios. Vale, y si tuvieras dinero y pudieras ponerte una prótesis o una movida así, ¿qué harías? ¿Qué te pondrías? En serio, I'm serious. Así me molaría una puta fricada tener bránquias. Waterworld. Shout out Kevin Costner. Shout out Kevin Costner. Shout out la productora de la película que más dinero he perdido en la historia. No, no ha perdido porque mi padre la ve siempre. Cuando está en la tele mi padre dice, ah, Waterworld. Qué favorita. Y lo veo. Cuando baja con la burbuja, baja el agua con la burbuja esa. Yo en diez años me veo haciendo lo mismo que ahora. Hablando. Pero dando más órdenes y moviéndome menos. Y hacerme muy gordo, muy gordo. Orson Welles, nivel gordo. Ya va de hat un poco esa onda. Como mi abuelo. Mi abuelo coge y le dice a mi abuela, alcánzame este plátano. Y lo señala aquí. Pues un poco esa movida, pero trabajando. Sí, sí, así. Insoportable. Insoportable, yo. No voy a poder con esto. Muy mal, ¿sabes? Muy gordo.